No tenía por qué ser diferente Era solo otra noche cualquiera Derramaste sal en mi mente Me crucé bajo tu escalera Me dejaste caer en ti con pisa Entre crisis del 29 Quisiera ingresar a ti Que no me den el alta jamás Cuido las heridas con alcohol Me duele más Tú me dices que te vas Y ahí de pronto te perdí Marro fuerte en el hotel Para no correr Tú me dices que te vas Y ahí de pronto te perdí Me he tenido que morder Para no gritarte Me confundieron con Santa Teresa Y me confesaron que te amaban Pero yo solo quería adorarte Y encontrar como traicionarles Y guardarlos todos tus recuerdos Dos entradas en la discoteca Y una servilleta que no usaste Y tiraste como a mí Cuido las heridas con el ron Me duele más Tú me dices que te vas Y ahí de pronto te perdí Marro fuerte en el hotel Para no correr Tú me dices que te vas Y ahí de pronto te perdí Me he tenido que morder Me he tenido que morder Para no gritarte Tú me dices que te vas Y ahí de pronto te perdí Marro fuerte en el hotel Para no correr Tú me dices que te vas Y ahí de pronto te perdí Me he tenido que morder Para no gritarte Tú me dices que te vas Tú me dices que te vas Y ahí de pronto te perdí Marro fuerte en el hotel Para no correr Tú me dices que te vas Para no volver Tú me dices que te vas Tú me dices que te vas